TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Noticias y Uno. Las gestiones de la alcaldesa de Villa Victoria, Sara Domínguez Álvarez, ante la Junta Local de Caminos, rindieron fruto. Prueba de ello es el bacheo de la vía Venta de Ocotillo-San Roque, vialidad que favorece a quienes la transitan, especialmente a los taxistas. Queremos agradecerle a nombre de todos los taxistas de la zona norte el preocuparse por nuestros caminos porque si usted ve están en muy malas condiciones. Para el municipio no es el único tramo en el que se realizan trabajos, ya que en Puerta está la mejora de más caminos. Que son 38 tramos los que están programados, si no me equivoco, ingeniero. 38 tramos que están programados para rehabilitar y de estos 38 tramos se habrán de beneficiar 18 comunidades. Recursos que aterrizan desde el gobierno del Estado de México, favoreciendo la movilidad de los ciudadanos. Ya se aperturó desde la semana pasada, ya está rehabilitado una parte del libramiento, ahí la cabecera municipal. Transporte seguro, más rápido y confiable como parte de las acciones que encabeza un gobierno gestor. Pues me parece muy bien porque es una necesidad, no solo para nosotros como taxistas, sino para toda la población. Esta es mi ruta de San Marcos a Villa, de aquí a Toluca también. Y pues sí hemos visto que ya el camino ya estaba un poquito deteriorado, o sea, aparentemente se ve que por ahí le han rellenado con tierra, con mezcla y todo eso, pero sí ya estaba un poco deteriorado. Entonces, qué bueno que ahorita el municipio se toma la molestia de venir a, o sea, de seguir participando, ¿no? Porque sí lo ha venido haciendo, pero entramos, pues que a lo mejor no es venta de ocotillos. Entonces, qué bueno que ahorita le toca venta de ocotillos una parte y pues no queda más que agradecerles, que está perfecto. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.